¡Hola chavales! Soy Trevor y en el día de hoy os traigo un vídeo interesantísimo que además hace muchísimo tiempo que me estáis pidiendo, ¿vale? Entonces, os voy a poner en contexto rápidamente. Hoy estamos a domingo, el viernes que viene ya empiezan las finales mundiales de Brawl Stars, donde los 16 mejores equipos de todo el mundo se estarán peleando en Disneyland París por un premio de un millón de dólares y de ser el campeón mundial de Brawl Stars, ¿no? Entonces, como falta nada, obviamente todos los equipos están entrenando como enfermos, como simios, para intentar llegar a su mejor nivel y poder ganar eso, ¿no? Porque yo creo que el viernes, sábado y domingo será uno de los mejores momentos de su vida, ¿no? O sea, es muy importante para ellos. Entonces, en... ¡Ah, vale! Por cierto, yo voy a estar en Disneyland París, gente, viendo los mundiales de forma presencial, creo que... Bueno, me invito a Supercell y creo que también os invitan a Disneyland París al parque y todo. Y os traeré uno, dos o tres vlogs que hasta me he comprado un palo selfie, chicos, así que estén atentos a eso. Pero bueno, ya está, ya no me enrollo más. Y lo que vamos a hacer en este vídeo, que yo creo que es algo muy interesante que no podéis encontrar en ningún otro canal de YouTube, es yo, como exjugador profesional, os voy a explicar en qué consiste un entrenamiento de todos estos equipos que son buenísimos. Y, en primicia, dadle like y suscribiros. Y, en primicia, os voy a traer un entrenamiento privado, esto no es público, no es ningún partido público, entre... entre SK Gaming y Z1, los campeones mundiales del año pasado y los campeones del evento de mitad de temporada, el MSI, que es como un mini mundial de este año. Un equipo japonés, que como ya está en París, ya pueden hacer entrenamientos contra SK. O sea, puedo visionar ya, pero nos vamos a esperar un poco. Entonces, como veis, estamos en un ambiente de mundial que flipas. Vemos a Totem entrenar contra Trive de Norteamérica, que también están en París y, por tanto, pueden entrenar. Estamos viendo a AQM, equipo top 1 de Latinoamérica, entrenar contra Z0. SK entrenando contra Z1, el de Sitetampo, que se llama Sitetamp VGX. Es muy fan de Guille y de Kaus y tal, cuando Sitetampo es el mejor jugador casi de todos los tiempos. Una locura. Y, bueno, vemos más gente entrenando, gente. Así que, ahora os voy a enseñar en qué consiste un entrenamiento de este nivel y luego vamos a ver en primicia estos, yo creo que son los dos mejores equipos del mundo, en mi opinión. SK y Z1. Y vamos a ver esto en primicia, qué barbaridad, tío. Vale, gente, pues ahora os voy a explicar súper rápidamente en qué consiste un entrenamiento profesional y competitivo. Realmente no tiene mucho misterio, ¿vale? En el fútbol, pues hacen diversos ejercicios, diversos entrenamientos, diversas cosas. En Brawl es mucho más simple, mucho más sencillo. ¿Qué hace la gente? Pues simplemente partida amistosa, pelea estelar, a lo mejor de 3, tiempo de preparación 1,5, que es como se juegan los torneos y tal. Y se llaman scrims, se llaman, los entrenamientos se llaman scrims. ¿Por qué? Porque son siempre contra otro equipo. Porque obviamente los equipos son de 3 o de 4, no pueden jugar 3 contra 3 del mismo equipo. Entonces, el único entrenamiento posible que existe, bueno, siempre habrá más, ¿no? Pero el entrenamiento que hace todo el mundo, como estáis viendo aquí, son scrims. Que scrims significa como un entrenamiento que se basa en un partido amistoso entre dos equipos. Aquí estamos viendo que Totem está peleando de forma amistosa contra Trivia Norteamérica. Y esto es básicamente en lo que consisten los entrenamientos. Se meten aquí en la sala, imagínate que yo estuviera en clase como en mis viejos tiempos. Pues invito a Kaos y a Guille, me enfrento a los de Totem y vamos jugando partidas. Jugar partidas, jugar partidas, entrenar, entrenar, entrenar. Entonces, no es como el fútbol, en plan, el fútbol que partió en la Vuelta Real Madrid. No entrenan, jugando partidos, partidos, partidos. No, hacen entrenamientos más físicos, ejercicios y tal. Pues es como si en el fútbol, el único entrenamiento que hubiera, sería jugar partidos. En plan, entrenamiento, venga, 90 minutos de partido. Mañana, es como si el FC Barcelona, vale, mañana tenemos entrenamiento contra el Real Madrid, hacen un partido amistoso. Pasó mañana contra el Bayern, partido amistoso. El otro día contra Boca, partido amistoso. Entonces, es esto Brawl Stars, básicamente. Así que, sin más dilación, ahora vamos a ver cómo entrenan, cómo están jugando para entrenarse Z1 y SK Gaming. ¡Qué barbaridad, equipos, tío! Vale, gente, pues supongo que ahora están haciendo el draft, que es una palabra que debéis conocer. Significa simplemente la fase de baneos y piqueos. Lo de Van Shelly, Penny y Primo. Piqueo Shelly, piqueo Spike y Rosa, piqueo Ash y Surge. Eso se llama draft, ¿vale? Entonces, supongo que es lo que están haciendo ahora. Que, obviamente, hay que hacerlo después de cada partida, porque es formato de Liga Estelar. Y, dentro de nada, va a empezar y lo vamos a ver en primicia. O sea, nadie menos, solo la gente que tenga agregado a alguno de estos cracks, puede tener acceso a las mejores partidas. Son las mejores partidas que se están jugando en todo el planeta de Brawl Stars, sin duda. SK contra Z, no hay mejor partida posible en el universo corriéndose ahora mismo, tío. Vale, gente, esto acaba de empezar, esto acaba de empezar, gente. Y, si queréis que os traigan más entrenamientos privados, 15.000 likes. Son muchos, lo sé. Pero es que, decidme quién os puede traer este god contenido. Entonces, vemos SK con un Popen. Supongo que el totem de Bo para que Penny cargue a Mortero. ¡Eh, Simante, Simante, Simante! ¿Dónde vas, pana? Es que, bro, qué bien juega Z, ¿eh? Mirad ahí a Siete de Tampo. Fijaos cómo se mueve Siete de Tampo. Hace mil movimientos por nanosegundo. Con su Sandy de oro, aquí el poco que presiona la que es que esta partida tiene un nivel estratosférico. Pero vemos a Z muy superior de momento a esta partida, ¿eh? Vemos Simante, que así ha resultado padreado. También vemos al poco de Z con la estelar de curación. Y no con la de daño, que es la que se está jugando ahora. Usa literalmente todas las curas para curar a Siete Tampo. Y mirad cómo se están paderando a SK. Mira que yo soy de SK Gaming, pero está siendo un poco doloroso de ver esta partida. Porque luego ese Mortero, vale, es bueno. Pero claro, si el equipo de Z se tira para atrás, que es lo que van a hacer, no sirve de nada, ¿no? Entonces se come la mina, pero no estunea porque Guille opta por jugar la estelar de visión. Que es la buena en este mapa. En plan, no es troleada de Guille ni muchísimo menos. Pero cuidado, ¿eh? ¿Creéis que son capaces de remontar SK? Yo creo que ni de coña, chavales. Entonces, recuerdo, esto no es un partido oficial, esto es un entrenamiento, ¿eh? Da igual si gana, si pierde, esto simplemente sirve para entrenar. Kenji, jugando un genio increíble, que bien ha jugado Z, ¿eh? Así que veremos si SK plantea de una forma diferente la siguiente partida. Voy a aprovechar para criticar un poquito a Supercell, a ver si lo arreglan de una vez. Porque en una partida de Liga Estelar, en una partida amistosa, cuando acaba la primera partida, tienes que salirte, tienes que volver y tienes que volver. Ojalá lo dejen que puedas ver las tres partidas seguidas, ¿no? Así que empieza la ronda 2. Me parece extrañísimo que Symantec no haga el protip de ir derecha con Amber, la verdad, porque eso no le ha ido muy bien. Y miren eso. Estoy entendiendo pocas cosas de Symantec, ¿eh? En plan, obviamente, él es jugador profesional, es buenísimo, él es mi ídolo. Pero, bro, no hace... quema su propio charco. Bro, pero ¿qué está haciendo Z, tío? ¿Estáis viendo cómo Z plantea el juego de una forma totalmente distinta? Que nadie va por derecha, juegan todos izquierda juntos. Es que van a volver a ganar el Mundial, tío. Van a volver a ganar... Nah, en verdad no lo sé, puede pasar obviamente cualquier cosa. Vale, lo hace muy bien Symantec, le quema el culito a Moyagoco, al poco. Guille ahí, qué bien, Guille, qué bien, Guille. Esas minas que... ¡Ojo! ¡Sí, te tampo la minita, minita, minitas! ¡Qué bien ese K ahora, eh! Que empezaba súper mal, pero es capaz de darle bastante la vuelta. Le vuelve a... ¡Qué bien Symantec esta partida, eh! Le ha quemado dos veces ya al poco. Y como veis hay 18 espectadores presenciando este espectáculo. Tiene que ser gente de la lista de amigos de uno de estos seis cracks, ¿no? Así que 9 a 0. De momento esto parece bastante... ¡Ee! ¡Uuuu! ¡Kenji! Tenías ahí la partida, mi panita. ¡Cómo me fallas una mano! Ojo, Guille, que se expone quizá demasiado. Igualmente lo hace bien Zeta. Kenji, que sabe exponerse para coger esa última gemita. ¡Y qué espectáculo, tío! Sé de gente que tiene de amigos a todos estos jugadores competitivos. Y sus tardes de estos días consisten en pillar algo de comer, algo que beber. Y ir viendo diferentes entrenamientos. Ves un rato a Totem. Luego cuando acaba la partida... ¡Dios! ¡Qué buena mano, chaval! ¿Va a remontar esto Zeta? ¿En serio? ¿En serio, tío? A ver, a ver, a ver, a ver. Le quema otra vez a Moyagoku. Kenji va a ir a juntarse con él para curarse y que no muera. Efectivamente. ¡Qué espectáculo, tío! 7-9. Pero claro, Kaos que está obligado a poner morteros agresivos. Que a corto plazo está muy bien porque ahí le da la kill. Pero claro, a largo plazo te quedas sin mortero, ¿no? ¡Dios! ¡Qué bien juegan! ¿Cómo están poniendo la presión por el lado derecho? La dupla esa galáctica. ¡Epa! Justo hablo y muere. Del poco genio, ¿eh? ¿Vale? Locura. No lo habéis visto. Pero bueno, el genio ha muerto a manos del bot. No ha tenido mucho misterio. Y Gigi es 1-1. Que no se juegan nada. En plan, no tiene sentido decir 1-1. ¡Va a ver quién gana! Realmente esto es puro entrenamiento para calentar tanto mente como manos a pocos días del mundial, ¿no? Y qué espectáculo, tío. Qué espectáculo estamos viendo. Entonces, veremos este ser y otro más. Y si queréis más, tenéis que agradecer. Todo el mundo que está viendo este vídeo se tiene que suscribir. Todos, ¿eh? Todos. O sea, todos, 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 todos. No puede quedar una persona sin suscribirse. Vale. 1-1. Veremos qué hacen. Simante que vuelve izquierda. Pónese gadget por ahí. Pero claro, esto, esto es siguiendo su plan. Yo creo que Simante quiere romper los arbustos. Para que el poco no se pueda infiltrar y todo eso, yo creo. Sí, lo hace a posta. Lo hace a posta Simante. Para que no tengan esa autopista de arbustos con la que el poco se puede colar, ¿no? Lo hace de loco Simante. Quema, no solo quema arbustos, sino que también le quema el culito al poco. Qué bien. Si te tampo. Cómo se come a Guille, ¿eh? Si te tampo VGX con el conejito de Kaos. Bastante épico. Vale, Kaos tiene mortero. Pero claro, ¿dónde lo pone? Si lo pone atrás, luego cuando la partida se juega aquí no hace nada al mortero. Y si lo pone adelante quizás se lo peten. ¡Qué bien, Kaos! ¡Qué bien, Kaos! Ese mortero para echar de ahí al poco, dándole a través del muro. Las minas de Guille que también son buenas, pero es que mirad a si te tampo, tío. Es que si te tampo es a otro nivel. Es que este jugador da mucho asco, tío. Es que es tan bueno que me da asco, tío. Yo, yo, desde el año pasado que ganó el mundial lo dije, tío. Es tan bueno. O sea, es tan, 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 tan bueno que da asco, tío. Es muy bueno, ¿eh? Miradle ahí, miradle ahí. A ver, a ver. Es que se las... Nah, da asco. Es demasiado bueno. La cura de Moyagogo para que su equipo siga aguantando. Y esto, aunque SK ha conseguido ganarle una partidita a Zeta. Es que Zeta, guau. Es que piel de gallina, ¿eh, chaval? De lo bien que juegan, bro. Espectacular, tío. La cura para atrás, obviamente, porque no lleva la estelar de daño. Muy bien jugado, Zeta. Qué buenos son, tío. Qué espectáculo de equipo, chaval. También podéis aprovechar y decirme en comentarios quién creéis que va a ganar el mundial. Para mí, SK o Zeta. Es que para mí no hay otro ganador. Que obviamente puede ganar cualquiera. Incluso puede venir una abuela, robar el iPad y que uno en una ocasión entre un millón gane la abuela. Y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero si a mí me apuntan con una cabeza... Ay, con una cabeza. Con una pistola en la cabeza diría... O he secado Zeta. Pero Zeta un poco más, ¿eh? Zeta un poquito bastante más porque son demasiado buenos. Así que nada más. Vamos a ver. Mira, ahora Team Queso contra Stamina. Boss Javiales contra Fate, Tar y Bobby. Y es que esta lista de amigos te permite literalmente una tarde con palomitas y poder ver partidos. Aquí vemos el mismo mapa, casualmente. De Totem. Qué got, ¿eh? En verdad. Qué got, tío. Qué got. Qué bien ahí. Zou, Lannes, Libby. Tofuas. Es got, tío. Pero bueno. Vamos a ver la de SK. Si queréis ver de otros equipos, pues reventáis el vídeo. Y ahora vamos a esperar a SK contra Zeta. Que se preparen para el siguiente mapa. Vale, mi gente, mi gente. Esto empieza ya. Ha tardado un poquito, la verdad, entre que hacen los Pixivans. Pero tenemos otra partida en el mismo mapa. No me pregunten por qué. Lo estarán entrenando a full porque es de primera ronda o algo. Y vemos el mismo Bo Penny por parte de SK. Un Stu, a diferencia del Amber, porque le ha pillado Zeta. Vemos el mismo Genio. Vemos una Iyanet por parte de Sitte. Tampoco la nueva skin. Así que vamos a disfrutar esta partida. Acaba de empezar y ya tiene 15 espectadores, ¿eh? O sea, hay gente que os juro que está pasando la tarde. Y está pasando los días estos de tensión infinita por el mundial. Viendo los entrenamientos de los equipos. Es que os lo juro, tío. Así que me voy a caer un poco. Vamos a disfrutarla, ¿no? A ver, no me voy a quedar callado porque si no aparece un vídeo de mi canal, ¿no? Pero voy a caerme un poquito más, tío. Quiero disfrutar de ambos equipos, gente. Mirad así te tampo lo bien que se mueve, tío. Es que es el jugador que mejor se mueve, tío, yo creo, del juego, ¿eh? Justo lo digo y quizá muere. Pero, ¡oh! Bueno, a la mano, ¿eh? Madre mía, esa mano. No la vamos a comentar. Moyagoku, qué bien simante con ese estuvo, ¿eh? No le hemos dado protagonismo. Estábamos viendo a la derecha, pero consigue humillar a la Amber. Y cuidado que esta la veo para SK. Qué bien, K. Ahí con esos tiritos. Qué buena, qué buena. ¿Quién diríais que es el mejor jugador de ambos equipos, chat? Bueno, chat no. No estoy en directo y nada. Me lo podéis decir en comentarios, tío. Yo no me voy a mojar, obviamente, pero no sé qué opináis vosotros. A ver, morderito de K.A.O.S. agresivo que está súper bien. Esto tendría que ser partida para SK, ¿eh? La mina que se la traga. Tiene mano el genio, pero K.A.O.S. tiene gadget, así que no puede sufrir ningún tipo de peligro. Y GG, esto se lo lleva SK Gaming, ¿eh? Esto se lo lleva SK Gaming. Así que, si SK en la anterior la ha ganado una partida Z y esta, de momento, empieza ganando SK y tal, es que significa que están bastante parejos. Porque, bueno, también hemos visto palizas de Z, pero aquí acabamos de ver una paliza bastante interesante por parte de SK. Es que ojalá la final del mundial sea SK contra Z1. Es que sería la mejor final que podríamos ver en nuestra historia, ¿no? Sería... Ay, no, 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 el registro no, el registro no. Aquí, aquí, aquí. Mmm, tú, 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 tú. Aquí, SK, venga. ¡Qué locura, qué locura! Vamos a seguir viendo, a ver. No sé si harán algún cambio, no, si... No, todo igual, ¿no? Ah, no, Janet Medio. Como veis ahí en el competitivo, siempre que se pierde una partida, se busca cambiar algo. Ahora Juan Geniolado, Juan Laianet de Medio. Que es buena, es interesante, porque, por ejemplo, el barril de Kaos... ¡Epo! ¡Qué tiracos da así de tampo, eh! ¡Qué tiracos da así de tampo! Aquí presiona quizá un poquito demasiado. Symantec, teniendo de hijo a Kenji. Y quizá aquí, si te tampo, se ha pasado un poco de listo. Se ha pasado un poquito de agresivo. Quizá no contaba con que el Stu fuera a matar tan rápido y tan fácil a la Amber. Pero cuidado, cuidado, que yo creo que esto es para SK también, eh. Y están jugando un genio de lado. Pocas veces lo he visto. No es mala. Tiene ahí... Tiene bastante vida. Molesta mucho. Pero aquí si te tampo... Troleándola un poquito, eh. Mi coleguita. A ver, tiene mano. Pero obviamente no la puede gastar porque tiene Totem Guille. Ocho gemas a cero. Y ojo, eh. Porque se la comen, ¿no? Utiliza el buen... Nah. Lo que estamos viendo de Symantec es un Stu súper bueno, eh. Estamos viendo uno de los... A ver, siempre Symantec ha sido uno de los mejores Stuts que he conocido yo, eh. Porque cuando yo jugaba competitivo y estaba en AQM... Me acuerdo que Symantec estaba en SK, yo en AQM... Y siempre baneábamos el Stu a SK para que no lo jugaran, ¿sabes? Vale, bien. Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí. Qué bien. Qué bien si te tampo. Si imagináis que remontan. Sería la partida más épica que vi nunca, eh. El agazo táctico. Si te tampo. Que falla un ataque básico a melee. A ver, que es... Es normal que lo falles. Pero claro, de si te tampo... Yo no... Me pienso que es un robot, ¿no? Y no puedo concebir que haga una mala jugada, ¿no? A ver... Le quema ahí la Amber, muy bien jugado. Pero caos que pilla la gema que brota en el costado de SK Gaming. Y esto pinta muy difícil para darle vuelta. Symantec aquí está haciendo presión. Está muy bien Symantec, eh. Porque aquí se va a morir y ahora va a aparecer... ¡Ujo! Qué buena quemadura. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Pero SK que se impone. Obviamente es un entrenamiento. Da igual quién gane realmente. Lo único que importa es el mundial, ¿no? Pero SK que les gana ahora mismo a Z2 a 0. Hemos visto. Primer set se lo lleva Z, segundo set se lo lleva SK. Así que el vídeo quedaría muy largo si traigo otro tercer set. Pero espero que os haya gustado. Y si queréis más de otros equipos, me lo decís en comentarios. Os suscribís al canal que yo lo vea. Le dais like al vídeo para que yo lo vea y todo. Pero locura, tío. Locura. Vamos a ver en mi lista de amigos si hay gente rollo que pueda estar Skiriz. Quizá está visionando. Lorenzo. No sé, no sé. No sé quién podría estar visionando. Yoshi quizá está visionando también. Ra. Ah, no. Rafa está jugando. Así que nada más, gente. Uh, ahora han cambiado a traco. Bueno, si queréis ver más, me lo dejáis saber, gente. Espero que os haya encantado el vídeo. Por si teníais dudas de cómo entrenarán los jugadores profesionales de estos equipazos. Pues ya lo sabéis. Os mando un besito. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.